de este canal comenta comparte tú te puedes suscribir ahora mismo te voy a dar cinco segundos ya te suscribiste muchísimas gracias mira vamos a una vida reacción a una canción que hace varios días que salió me la mandaron en instagram los muchachos no le he visto yo no acostumbro a ver la canción antes de reaccionar a ella aunque algunas que yo tengo que verla porque son viejas ejemplo las canciones de cancer vero todas las que vamos reaccionar ahora en esta semana ya yo le he visto hace hace mucho le visto diez mil veces esta canción de tengo calderón se llama la receta director del vídeo es alejandro pedrosa así que tengo todo preparado por acá vamos a ver esta canción y vamos a hacer una reacción basada en sarcasmo comedia algo de humor y algo de conocimiento también y algo como lo hago yo yo sé que tú no puedes no sabe que tengo calderón es amante de poner mulatas en su vídeo hay ahora mulata bien va bien bacana te hagan en un chín de volumen por detrás unos colores bien chido él está como en un juego de fútbol y haya un carrito otro tigre que el que le agarra se me olvidó el nombre de lo bate que ellos usan para batear la pelotita fun 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 se me olvidó el nombre ya se me fue mucha clave mucho cada cierto tiempo se le vaya el audio de porque sabes que está canción tiene un contenido fuerte y últimamente los artistas nos permiten que hagan vídeo reacción a sus canciones me han eliminado varias yo me digo esto se baila como si te fuera a hacer un mío pero no te va a entrar el chanteo va a entrar el chanteo pongan atención a la canción una muchacha y con mucho volumen con sus grandes cualidades personalidades como le gustan a tego son dos cosas muy diferentes para que te tenga una idea si no te mojas te empapas lo que tú tengas que hacer tú sabes siete niñas bien de niñas están jugando billar con la bolita aquí no hace falta de nadie traje de todo lo que tiene una sandunga bien dura te quiero a ti mamá una niña en la playa acostada con una sabanita de la de hacer picnic y cogiendo fresco está bien bronceada se ve brillosa cuando ustedes vengas tengo que hace así ese movimiento 1994 2000 el problema que lo fue una leyenda de allá de esos años del 2000 al 2010 entiende entonces loco el flow no tiene igualito todavía entiende que yo estoy tan activado que ni yo mismo me soporto él quiere decir que él tiene un flow tan grande que ni él mismo se aguanta alba sin cabello que se ve bien muy linda muy bella puede ser que haga referencia a una chica que tenga cáncer para que no haya inclusión entiende pero es una chica que se ve demasiado bella también una con su afroamericano es que tú eres la receta yo soy la receta que me dio mi doctor yo estoy tan activado que ni yo mismo me soporto el loco está hablando de flow web por la foto de como para la miniatura un radito whisky una biblia un libro d con el libro s la 48 leyes del poder no ese será de 0 a 100 como dejar atrás el fracaso y la biblia el whisky y un cigarro y pelota de tenis al lado y mira un algo que quiero hablar esta pelota de tenis en república dominicana la utilizan los chicos para jugar béisbol no béisbol profesional sino en los barrios bien 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 de chicas y quiere decir que estas son para la chica que la gana esa chica y la sazona ahí entra otra chica si está jugando tenis una faldita mamé azul me tiran mucho pero yo me hago el solo le tiran mucho qué pasó qué pasó revisa todo ahí aquí tengo para que voy a mirar para que voy a mirar y la canción bien duro lo mejor haciendo reggaetón de puerto rico durísimo alita que carro de vanas pero el de jamón hace la vanita carros de batego abre hay un jeep del año subite el valle el avallarte el avallarte saben que era el sello que utilizaban de casa productora director editor productora lo que pasa que todavía estos artistas que son leyendas hacen la cosa como lo hacían antes o sea bien utilizan todos los créditos se lo dan a todo el mundo asistente de dirección colorista todo no como la actitud de ahora que ahora nada más ponen el nombre de la artista y la de nombre la canción y pasó está un poco aburrida la canción pero es que todo al dictar a un ejemplo ellos son leyendas y de esto decirle no no lo vamos a hacer así porque la cosa cambió ellos no lo entienden eso ni dan una oportunidad a que la gente le den opiniones de que la cosa cambió ni nada porque ellos están en la vuelta de ellos entienden vamos a dar vídeos reacciones por aquí ya suscribas a mi canal comparta comente si le gusta le da like si no le gusta la edad dislike y síganme en facebook twitter instagram arroba dj carlos miguel r